En un buen videojuego siempre es importante hacer un buen soundtrack EA Sports siempre ha tomado en cuenta eso desde el primer FIFA que fue el FIFA International Soccer hasta ahora con el FIFA 19 Así que en este video veremos cuáles han sido las mejores 20 canciones que han salido en los soundtracks de FIFA Bueno, antes de mostrar las 20 canciones tengo que decir que mientras enseño las canciones pues no hablaré así que solo las mostraré y pues eso no voy a estar hablando Y ahora sí, sin más dilación, comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!